Como cada noviembre, en este 2015, las llamas de las antorchas vuelven a encender a la ciudad de Posadas. Ya llega la 46ª edición del Festival Nacional de la Música del Litoral y Octava del Mercosur, del 26 al 29 de noviembre, en el Amfiteatro Manuel Antonio Ramírez. Vas a vivir cuatro noches inolvidables durante la fiesta mayor de la ciudad de Posadas. El jueves 26, y en una noche a puro folclore, vas a disfrutar de un encuentro único. Los nocheros y los alumcitos compartirán escenario para el cierre de la primera antorcha. El viernes 27, el Chango Espaciuc y el regreso al festival del Rey del Chamamé, Antonio Tarrago Ross. La vida es un potro blanco, la clina al viento sin ensinar. El sábado 28, hará su descenso tradicional por las escalinatas, el mensú misionero Ramón Ayala. Más tarde, los de Imaguaré y una presencia de lujo para el cierre de la tercera noche. Llega a la Alcidía de Salarcón, la posadeña linda más exitosa del 2015. Diana Amarilla El domingo 28, desde Brasil, llegan los Che Garotos. Che Garotos, para encender la noche más emocionante. ¿Quién será el mensú de oro 2015? ¿Quién alcanzará la consagración? Cuando creíste que el festival no podía volver a sorprenderte. Prepárate para esta última antorcha con invitados sorpresas, premios y homenajes. Y despidiendo la luna y recibiendo al alba, el mejor amigo de posadas, Mario Bofi. Y se quedó con sus amigos, llámame cero. Mario Bofi Como cada año, el ballet oficial te hará vibrar con novedosos cuadros. Los nuevos valores buscarán encender nuevas antorchas. Y la grilla, colmada de artistas locales y regionales, que se lucirán en el escenario mayor. Harán que disfrutes de cuatro noches inolvidables. Conseguí ya tus entradas anticipadas en el paseo La Terminal, a solo 30 pesos por noche. O pedí tu bono por las cuatro noches, a solo 100 pesos. En noviembre, todos vamos al festival. Descubrí posadas y disfruta su fiesta. Oreganiza, Municipalidad de Posadas. Auspicia, Ministerio de Turismo de la Provincia de Misiones.